Por dicha situación, muchos trataban de secar sus ajuares este jueves, tras más de cuatro horas de lluvias entre la tarde y la noche del miércoles. Mire cómo estamos, mire la situación. Yo estoy viendo a los labios, ¿qué estamos aquí? Que usted tiene que tener esa juan en otro estilo. Parte de los afectados en la entrada de Ginova mostraron su indignación porque cada vez que llueve tienen el mismo problema. Cada vez que cae agua, mira, mira cómo nado yo. Yo soy una madre soltera y no le tengo miedo a trabajar. Yo vi que sube, que llueve, se da entre el agua, daña los trates, se lleva los trates de uno también. Mira ahí abajo hasta puerco, ha jogado pato, se lleva hasta colchón en cama. Medicaron a los funcionarios que a sabiendas de la situación se hacen de la vista gorda. La misma problemática se vive en la comunidad de María Dionisio de la sección Mogollón, donde un arroyo se salió de su caos y anegó de agua gran parte de las viviendas de ese paraje. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.